El órgano auxiliar de procesos internos del Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la Convención de Delegados del Distrito Local 7 con cabecera en Tenancingo. El motivo, elegir el precandidato a cargo de diputado local. Fue Tania Relstab Carreto quien obtuviera el voto de mayoría relativa. Durante su intervención, la precandidata respaldó su trabajo. Finalmente, el órgano auxiliar le otorgó la constancia de precandidata por el Distrito 7, que comprende los municipios de Tenancingo, Joquicingo, Malinalco o Cuilan y Zumpahuacán. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.